¡Bravo! Estaba mirando el video que cuando eso me peinaba. ¿Ah? ¿Qué peineta? ¿Qué peineta? ¡Qué tremendo! Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Contento. ¿Estás contento? Yo estoy un poco. Yo estoy un poco. ¿Se vas a dar cuenta de cuántas veces cantaste ese tema? La suficiente para casi aburrirme. No puedo creer. Pero no. Siempre le voy cambiando algo. ¿Ah, sí? Disfruto mucho ponerle cuando lo hago acústico. Es un poquete diferente. Le buscás. Le cambiás todo el tono. Una cosita. Lo que pasa es que, perdón, que es bravo cuando eso pasa eso de que tanto, 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 pero del otro lado la cantás y la gente se enloquece. Es que es lindo. Es lindo. Es un poco de todo. En realidad podés decir, otra vez, pero... Es como... El otro día conversaba con Lucas. ¿Sabés las veces que he cantado cinco minutos? Pero es como que... Es todo junto. Porque vos, por un lado decís otra vez y por el otro lado la gente canta. Claro. Quizás la parte más linda del show. Claro. Pero además, el otro día cantaste en el estadio, ¿no? En la previa del Partido Uruguay-Bolivia. Había casi 60.000 personas. Lo que debe sentir el artista... Una cosa es, si vas a un show que te van a ver a vos y que la gente, lógicamente, sabe tu tema, pues eligieron ir a tu show. Y otra cosa, en un partido de fútbol y escuchar el estadio como también cantaba el tema. Claro. Es que en realidad, ese tipo de cosas para nosotros son oportunidades muy grandes. Porque si bien, o sea, hay un determinado público que nos conoce, no todo el mundo te conoce. Claro. Entonces siempre tener ese tipo de oportunidades está bueno. Lo loco es no saber para qué te una cantar. No, pero aparte... Porque tenés gente por todo lado. Claro, yo soy medio un vao para esas cosas, ¿viste? Y cuando fui a la prueba, yo fui un día antes a probar sonido, no sé qué era de edad, y me dice, loco, vos cantá ahí en el medio y cantá para todas las tribunas. Claro. Y va ahí en la cámara siguiéndote. Tenía tres locos apuntándome con la cámara y yo no sabía qué hacer, miraba la cámara. Claro. Claro. Claro, claro. Pero ahí más o menos la llevamos. Matías, ¿te acordás del primer tema que cantaste, que tocaste cuando subiste a un escenario? ¡Ah! Creo que no. No te acordás. O sea, de otro, ¿no? Porque en ese momento no se acuerdan. Claro, no hacían canciones. Pero... No sé si mal lo recuerdo, creo que fue Creo en Ti de Ray. Creo. Creo en Ti. No estoy seguro. ¿Y la tenés en la viola? Un pedacito, papá. A ver. No recuerdo mucho, pero... Ya no importa cada noche que esperé. Cada calle un laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor. Si le erraste nadie se va a dar cuenta, Matías. Tranquilo, no me acuerdo. Sé que era por ahí. Sé que era por ahí. No, pero aparte es una canción hermosísima, ¿no? Mira, no. Es, creo que de las canciones más lindas he cantado. En ese momento escuchaba mucho, Ray, Sin Bandera, todo ese tipo de cosas que están... Digamos que tienen mucho sentimiento. ¿Te resulta más fácil cantar o hacer un asado? ¡Uh! ¿Qué pregunta? A cantar. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. ¿Te hiciste convencer al jurado en algún momento con alguna canción? Olvidate del plato, dijiste. Vamos a cantar una. No, en realidad, el día que canté, me enojé. ¿Eso es verdad? ¿Por qué? ¿Son medio calentón? ¿Medio así, con un ojo solo? Sí. Es que en realidad... ¿Pero qué te hace calentar? ¿Qué te enoja? El día que me enojé, me enojé por los zapallos. ¿Por los zapallos? Claro, los zapallos estaban todos quemados. Porque el día del programa anterior, quemado, era quemado. Claro. Ese día quemado, era gusto ahumado. ¡Uh! ¿Qué laburo para hacer el zapallo pajarito? Pero mirá, no sé qué le quiso acá porque... A mí estaba rico, pero... ¿Y era de cocinar en la parrilla o solo carne o...? Poco y nada, en realidad. Poco y nada. Poco y nada. Pero es raro que siendo un tipo de campo, ¿no? Es que asado vuelta y vuelta y tapelado. Es como que... Claro. A mí, por ejemplo, no me gusta pasar trabajo. Entonces, tipo, siempre... En la barra siempre hay tres o cuatro asadores. Lo mío, asado vuelta y vuelta y tapelado a la apurada. Igual, fue bueno. O sea, te gusta la facilón. No te gusta que te la compre. Nos vamos a decir en qué supermercado nos hemos cruzado. No podemos decirlo, pero nos hemos cruzado. Y yo lo veía, ¿viste? Nueve y media de la noche, pero haciendo un surtido, va. No, pero a esta hora te vas a poner a cocinar. Y sí, no me queda otro, me decía. Claro, tratando de, ¿no? De hacer tan bien y de ir progresando en base a lo que después podías presentar ahí en la parrilla. Es que sí, igual me pasó a aprender varias cosas. Por ejemplo, lo de cocinar con bebidas alcohólicas, que después se evapora. Claro. Lo que no tomo, nunca le echaba cerveza, vino. Y el día que hice unas cebollas con cerveza... ¡Qué cosa rica, hermano! ¿Qué fue lo que te resultó más difícil? Porque mucha gente dice, por ejemplo, comprar contrarreloj, cocinar con tiempo. En realidad sí, porque el hecho de ya no manejar tu tiempo y andar apurado, creo que es lo más difícil. Aparte, o sea, no controlás el fuego. No es como la hornalla, que la va acá, la va a subir. Y siempre tenés... El fuego, o se te apaga, o se te... Bueno, me pasó el día que me... Que me fletaron. Venía la última ahí. Venía buenazo hasta la última ahí, se me prendió fuego la comida, se pasó de fuego. Ay, no. Más que humado, que vos que no. Claro, tenía vino blanco, agarró fuego, tonto. Ahí yo dije que está, cabrón, espérate, carajo. ¿Y en qué crees que se les dio vuelta al mundo a ellos? ¿Con qué plato? El día que hiciste, ¿qué dijiste? Fue el día del cambiazo con el caucho. Porque en realidad, el día del puré de manzana. Que era... Era cerdo con puré de manzana, me acuerdo. Que fue el día que hicieron el chancho va, famoso chancho va. Y cambiás el plato. Lo tuve, lo viví eso. Claro, sí. Lo viví. Justo el caucho me había agarrado para hacer puré de manzana. Yo en mi vida había hecho puré de manzana. Digo yo, ¿qué haces, tarado? Le digo yo, ¿qué haces, tarado? Le digo yo, ¿qué haces, qué 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 haces. Haciendo puré de manzana, nunca la vida hiciste puré de manzana. Y salió bárbaro. Y salió otra. Extraño, igual. Yo pensé que me corrían. Claro. Igual está bueno porque siempre te dan una mano. O sea, siempre si bien, o sea, nosotros no tenemos mucha idea, siempre está alguno de los tres dándote una mano como por lo menos para guiarte. Para guiarte. Claro. Creo que es fundamental en realidad. Igual te llegaste a llegar un pin, ¿no? Ese día. Por eso. El famoso puré de manzana. Mirá vos. Qué tremendo. Volviendo a Medio Vuelta al Mundo, si la tuvieras que tocar media balada, y ahí la escuchábamos hoy, bueno, en el sonido característico, si la tuvieras que tocar un poquito balada. Esa me gusta. Esa me dio vuelta al mundo, y mis latidos van a mil por segundo, yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta al mundo, y mis latidos van a mil por segundo, yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Hasta que mis pies ya no puedan andar. Bien. Ahora, se te dio el mundo en poco tiempo, se te dio vuelta al mundo en poco tiempo. Si mirás un poquito para atrás, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si te sentás hoy, te levantás de la cama cada día, decís, pa, mirá todas las cosas que han pasado en este último tiempo. Es bastante loco lo rápido que se dieron un montón de cosas. Y, por supuesto, estoy eternamente agradecido con la cantidad de cosas buenas que nos han hecho vivir tanto a mí como a todo el equipo. Pero también, o sea, a veces se extraña un poco el hecho del camión, del campo. ¿Y es difícil no marearse? Yo creo que en realidad eso depende mucho de uno. En mi caso, yo siempre tuve presente que este tipo de cosas son moda, y podés durar un mes, un año, dos años, o bueno, tener el privilegio de perdurar en el tiempo que hasta hoy los únicos dos que lo han logrado en nuestro ambiente son Chacho y Lucas, que es en realidad lo que aspiramos todos a correr con ese privilegio de perdurar en el tiempo. Pero, o sea, es imposible saber si va a pasar o no. O sea, hay bandas que han estado sonando 10 años y después desaparecieron de la faz de la tierra. Hay bandas que estuvieron meses, dos años, yo qué sé. Uno trabaja y le pone el mismo amor y empeño a las cosas, pero depende pura y exclusivamente de la gente si sigue gustando, si se aburre, o si, no sé, me pasó con esto del programa, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que no vendo un personaje. Yo me muestro todo el cuerpo y si me caliento, me caliento y estoy todo el día jodiendo, que esto que lo otro. Y sin embargo, para algunas personas, el mostrarme cómo soy no les gustó. O sea, lo vi en comentarios. Y sin embargo, o sea, yo no puedo hacer nada contra eso porque en realidad soy yo. Bueno, cuando uno está expuesto, haga lo que haga, eso forma parte de la regla del juego. No a todo el mundo le vas a gustar y no a todo el mundo, ¿no? Pero también está lo que vos decís, no es vender un personaje. Podrías vender un personaje que sería todo divino. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y todos tenemos nuestros momentos de calentura, de bronca, de bajón, de estar alegre. No, es que sí, o sea, yo de todos modos, o sea, el otro día lo dije en una historia cuando agradecí, cuando salimos del programa, que, o sea, gracias a los que me apoyaron y a los que no les gustó. O sea, no puedo hacer nada porque justamente no vendo un personaje y no puedo ser otra cosa que no soy. Incluso creo que no le falté el respeto a nadie, así que tú dices, no voy. Matías, ¿cómo te venís preparando para el Gran Rex? Ahora justamente estamos con los ensayos, estamos contentos con eso porque justamente tuvimos el privilegio de hacer el Teatro de Verano, de hacer el Ante la Arena y ahora, digamos, nos animamos a ir un poquito más lejos con este Teatro Gran Rex, el 7 de diciembre. Y bueno, ojalá que salga todo bien, por ahora viene todo hermoso y ojalá que se termine. ¿Hay sorpresas? Sí, me imagino. Aún mejor. Sí, sí. Hay un amigo que me parece que va a estar. Hay alguien que, bueno, que... ¿Va a decir un poco acá? Axel. Es probable, pero no seguro, porque él está en Colombia ese día. Ah, porque está en Colombia, mucho laburo. O sea, esa semana está en Colombia, si llegaba, iba. Al igual que... Esto no lo sabe nadie, pero vamos a sacar una canción con Nahuel Penisi. ¿Verdad? Qué cosa linda. Justo anoche estábamos terminando la oración, nos queda el video. Qué lindo. Y también, justo ese día tiene un evento, pero si llegaba, va a ser medio sopetón ahí. ¿Y cómo fue? ¿Le escribiste vos a él cómo le escribiste a Axel en su momento o no? ¿Cómo surgió? Sí, le escribimos. Y bueno, se dio justo que nos escuchaba, que le gustaban las canciones. Le mandé dos canciones, eligió una. Mirá, canciones inéditas, ¿no? Compuestas por vos. Qué lindo. Esa canción justo la hicimos con Matías Cuadre. Esa canción. Aparte, canta y toca una cosita, ¿no? Qué cosa linda. Mirá, algo pasónico. El otro día vi una versión con Mía en el rex de ellos, que hicieron Universo Paralelo, la tocó él. Treme. Por Dios. Pareciste algo con Agustín, de Marama también. Sí, un tema, ¿no? Hicimos. Nos encontramos en La Voz, un día que nos llamaron y justo hicimos ahí el nexo. Y grabamos Tengo Ganas, que salió hace un mes por ahí. No me equivoco. Este es el clip, ¿no? Exacto. ¿Qué le hicimos? Ahí en la Plaza de la Bandera. ¿Viste? Ahí en la Plaza. No, no habrá sido usted que sacaste la bandera ese día. Estaba la bandera. Que desapareció la bandera, ¿no? Ah, seguro que bajaron la bandera y se la sentaron a la Plaza ahí. Chicos. Qué tremendo. Ese video estuvo increíble. Qué tremendo. Fue un video totalmente diferente porque justamente fue un video, o sea, con la gente. No solamente, o sea, nada de actores ni nada. Es como que fuimos ahí y salió. Y se juntó la muchachada. Entonces está bueno. Agustín se disfrazó. Sí, sí. El día, ese mismo día, hice que le consiguieran ropa que sí iba a vestir. Ah, sí. Mirá, ahí está la boina. Te me acuerdo de ponerse la boina, claro. La boina. La cabecita así. Claro, seguro. Se perdió la boina. Tremendo. Bueno, jueves 7 de diciembre, entonces allí en el Gran Rex, a todos los uruguayos y a todos los argentinos, obviamente, es que andan allí en la vuelta. Va a ser un lindo día y una buena jornada para poder. Y después Plaza Virgilio, ¿no? El 24 de diciembre es la fiesta tradicional que siempre hay ahí en la Plaza Virgilio. Ese día estamos a las 3 de la tarde ahí en su fiesta. Me pone lindos. Después nos vamos a pasar con la familia y después nos vamos para 33, creo. Va a ser un lote. Año intenso. Qué lindo. Matías. Música. Para cerrar. ¿Con quién? Tus abrazos. La última canción que sacamos con Lucas. Justamente la segunda canción que sacamos juntos. Sacamos Me Encanta para mi canal y ahora sacamos Tus abrazos para el canal de él. Que aprovechamos, Montal. Un saludo enorme. Y agradecerle justamente por el apoyo que me ha dado desde el día uno. Que es muy importante eso. Justamente el hecho de cuando alguien que tiene mucha gente que lo escucha te comparte justamente con su público para permitir seguir, como quien dice, corriendo atrás de los sueños. Así que les agradecemos justamente por eso. Lindo. Bueno. Tus abrazos. Yo debo confesar de tus abrazos. Parecen ser tan cómodos tus brazos. Tranquilamente pueden ser mi hogar. No me parece mal seguir tus pasos. Y aunque mi corazón se haga pedazos, no voy a detenerme a la mitad. Es tan cómodo sentirte cerca que no me arrepiento si algo sale mal. Si tan solo vuelvo a darte un beso yo me puedo enamorar. Vamos despacio, vamos sin prisa. Vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. Vamos despacio, vamos sin prisa. Vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. Que tú. Gracias, Mati. Muchas gracias. Gracias por recibirme, por favor. Nos vamos al móvil. No, no, no. No, no, no. No, no.